¿Se va a evaluar algo de la unidad 2? Sí, se va a evaluar. De hecho, la unidad 2, que es almacenamiento de comunicación, con mi ayudante estamos planeando una actividad que efectivamente va a ser evaluada. Así que pueden estar tranquilos en el fondo que todo esto que hemos visto, de alguna manera vamos a hacer una actividad y vamos a hacer pronto, por supuesto. De hecho, estoy pensando en una especie quizás de prueba, pero con el plazo como de un informe, una cosa así. Puede ser como una mezcla. Como hay contenidos que son interesantes que ustedes manejen, se nos va a ocurrir una especie de prueba híbrida, como entre informe y prueba. Así que ahí, con eso van a poder, y por supuesto va a ser como más de aplicación. Como que, en vez de preguntarles así como, ¿qué es un disco duro? Probablemente eso ya va a estar asumido que lo saben, y la pregunta va a ir más allá. Así como que los vamos a poner en un caso donde tienen que analizar, qué conviene, o reflexionar sobre algo, etc. Y bueno, la unidad 3 es más sencillo, sacar actividades. De hecho, vamos a dejar una actividad también puesta hoy día. Ya, entonces comencemos. Ya, ya estamos grabando. Ok. A ver, que hay una cosita, ¿no? Ya. Entonces, chicos, vamos a partir. Entonces, estuve ahí filtrando un poquito esta diapositiva. Bueno, el día de hoy vamos a ver sistemas numéricos. Y yo sé que lo han visto en algún momento, a lo largo de la carrera, pero como me contaban otra vez, probablemente fue hace harto tiempo y quizás fue de otra manera. Fue visto quizás con otro enfoque. Entonces, vamos a tratar de verlo acá, un enfoque práctico, conceptual, pero igual un buen equilibrio entre esas dos cosas. Entonces, sistemas numéricos, en el fondo, se refiere a a de qué manera nosotros estructuramos nuestra representación de las cantidades. Ok. En general, así como el concepto de cantidad, como nosotros lo representamos ahora mediante símbolos. Entonces, nosotros sabemos que una cantidad se representa por un número, por supuesto, así funcionamos hoy en día. Y nuestra base natural que tenemos es nuestra base decimal. Entonces, la base decimal que es como la natural para el ser humano, la podemos caracterizar con dos cosas súper importantes. Que es la base misma, que en inglés se le puede llamar radix o también base. Base o radix. Que es 10. Y después tenemos los dígitos, que sería del 0 al 9. Tenemos nuestros 10 dígitos en el fondo, en los que nosotros sabemos que cualquier número en base de 10 va a ser una combinación de esos dígitos. Entonces, ahí tenemos algunos valores, por ejemplo, el 83, lo podemos ver como 8 por 10 más 3. Y ahí vemos un claro ejemplo de cómo estamos utilizando la base con los dígitos. Tenemos otros números, por ejemplo, números mayores van a ocupar más dígitos y si se dan cuenta van a ocupar también números formados por la base, pero mayores también, como el 1000, el 100, el 10, etc. Bueno, estos valores que están acá en realidad vienen, claro, si nosotros limitamos a lo que es base y dígitos de manera más estricta, vienen de esta notación. Entonces, los dígitos multiplicados por las bases y las bases elevadas a algún exponente. Entonces, esta notación de cierta manera respeta un poco más nuestro formato inicial de base y dígito. Para fracciones es un poco igual la idea, ¿no es cierto? Tenemos que los dígitos de la fracción los tomamos y los representamos con la base en exponentes negativos y ahí vamos ubicando. Entonces, si se dan cuenta, el rol de la base con el exponente es más un rol, si bien es un rol de cantidad, por supuesto, pero también se puede ver como un rol de posicionamiento, ¿no es cierto? Ayuda a posicionar el dígito en el lugar del valor. Y bueno, para números comparten TRI fraccionaria, por supuesto que es la versión más general y sabemos que por regla, por estándar, nosotros nosotros sabemos que los dígitos más significativos están a la izquierda y los menos significativos están a la derecha. Entonces, los sistemas numéricos los podemos generalizar como una secuencia de dígitos donde el dígito en la posición y ahora podemos decir que tiene un peso. Este peso en realidad tiene que ver con esta notación que estábamos acá como que el peso vendría a ser este tipo de factor que multiplica al dígito. Y R que es la base del peso es la base de nuestro sistema numérico en el fondo. Y lo importante acá es que nuestra manera de contar o de indexar los dígitos está ubicada acá si se dan cuenta está ubicada justo alrededor del punto que separa la parte entera con las fraccionales. Entonces, ahí está de hecho el primer valor entero sería nuestro A0 y de ahí vamos creciendo hacia la izquierda en los más significativos y los menos significativos los podemos tomar como que son los índices negativos hacia la derecha. Entonces, cada A sub i es un entero en el rango de 0 a R-1 en el fondo la cantidad de dígitos. ¿Ya? Y claro, y ese punto que tenemos el punto que separa lo entero con los fraccionarios lo podemos llamar como el radix point o el punto de la base etc. Igual les aprovecho de decir el lenguaje inglés como para que sepan después cuando busquen más información en realidad este tipo de cosas no se han dado cuenta pero la informática está más actual en internet si uno lo busca en inglés usualmente. Es más fácil de hecho encontrar lo último en inglés. Entonces aquí tenemos ejemplos de pesos en base 7 recuerden que ahora nosotros podemos ir a cualquier base en esta lógica. entonces si estas fueran las posiciones de los de los a sub i en el fondo esto de acá entonces la posición menos 1 por supuesto 7 a la menos 1 la posición 4 7 a la 4 y ahí están los valores asociados. En el fondo este ejemplo esta tabla en el fondo lo que lo más importante es que nosotros podemos representar cualquier base y en el fondo cualquier número en cualquier base utilizando esta lógica y no es complicado y y esta es la lógica que está detrás del fondo después del sistema binario que es a lo que queremos llegar esto entonces el sistema binario nosotros tenemos ahora la base que es 2 tenemos solo 2 dígitos para formar todos nuestros números que es 0 y 1 y y ahora para distinguir para distinguir un número en base 2 en el fondo y para para distinguir que no es en base 10 podemos también poner un subíndice eso se suele hacer entonces 100 en el fondo este número que ya no es 100 este número base 2 en realidad es un número que que en base 10 sería 4 ok y lo que se vería como 11 base 2 sería 3 en base 10 entonces la misma lógica si dan cuenta cómo se claro cómo se forma el número o cuál es su esto es importante chicos que pongan que pongan en esta parte que es si se dan cuenta cuando vemos el 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 formato del número en esta lo desglosamos en esta manera como 1 por 2 elevado a 1 más 0 por 2 elevado a 0 si se dan cuenta siempre lo que obtenemos como resultado es el número en base 10 siempre ¿se dan cuenta? siempre siempre sale como resultado el número en base 10 y delante está saliendo también el número en base 10 desde un número en base 10 o sea como era como el mismo origen del origen al destino al mismo mismo origen mismo destino pero acá ya está teniendo más sentido desde un origen distinto desde una base 2 ahora llegamos a base 10 como destino ok entonces bueno y lo mismo para los números binarios a pesar de que en informática los números binarios no los vemos de esta manera o sea los números binarios con fracción no los vemos de esta manera así como con un punto explícitamente pero así se anotarían matemáticamente para tener un número binario en notación entera fraccionaria entonces a lo que quería llegar ahora era a las transformaciones que es que en el fondo si se dan cuenta esto que estamos haciendo acá ¿qué tipo de transformaciones cómo podríamos llamarla? ¿en qué dirección en el fondo funciona esta manera? ¿binario decimal? correcto binario decimal correcto entonces para que lo tengan en cuenta que pasar de otro sistema numérico a decimal es bastante sencillo es solamente desglosar el número utilizando los dígitos y la base a los exponentes que corresponde por el dígito en la posición que está entonces si ustedes tienen que convertir un número en cualquier base basta con que solo les digan la base en la que está y ustedes toman los dígitos y lo convierten y saben su magnitud en base decimal ¿ok? entonces en esa dirección estamos ok y de hecho acá ahora pasamos a realizar justamente eso las conversiones que de binario decimal es lo que acabamos de decir y de x ario a decimal la misma idea no cambia ¿ok? y ahora y si tiene fracciones se puede separar pero no es obligación y queda la pregunta abierta que es ahora de decimal a binario ¿cómo lo podríamos hacer? entonces vamos a ver un poco la la intuición que hay detrás para entender cómo cómo funciona transformar ahora en la dirección opuesta ¿ok? de binario decimal era sencillo de decimal a binario al comienzo pareciera como que no es tan sencillo pero créanme que el final es sencillo al final se entiende muy bien entonces aquí vamos vamos al comienzo entonces volviendo a la notación vamos a limitarnos a decimal a binario ¿no? en este momento si se tiene un número binario general ¿ya? con esos dígitos entonces nosotros vamos a desglosar en lo que vemos en la segunda línea que es acá lo desglosamos de esta manera y es como si en el fondo ahora estamos no se confundan estamos partiendo como si fuéramos a transformarlo al revés pero queremos transformarlo decimal a binario solamente que estamos viendo cuáles son las representaciones de binario entonces tenemos que recordar que un binario podría estar así y después por supuesto eso termina quedando así entonces aquí viene lo importante si nos piden la representación binaria de un número en decimal podemos partir dividiendo n por 2 y obtener lo siguiente entonces si nuestro número es n el número que queremos convertir a binario como por ejemplo 48 o cualquier número entonces nosotros lo que podemos hacer es anotar es anotar que n es 2 por n sub 1 que es un nuevo valor ahora más pequeño que en el fondo 2 por n sub 1 más r0 que sería como un resto nos entrega el número nos entrega el número de vuelta es como que volvemos a recuperarlo ok entonces que en el fondo que estamos haciendo es que si dividimos n en 2 nuestro resultado en el fondo queda como un n sub 1 que multiplicado por 2 más un resto vuelve a dar el n ok ese resto puede dar 0 o 1 dependiendo cuál era el input n nuevamente ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a si volvemos a dividir por 2 ahora n sub 1 se puede ver como que entrega un nuevo resultado que sería n sub 2 por 2 más un resto ahora este resto le vamos a dar un nombre distinto al anterior entonces lo vamos a dar r sub 1 y así sucesivamente ya los pasos sucesivos siguen 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 hasta que finalmente n es igual a 1 y por supuesto que su división va va a dar 0 dividido en 2 va a dar 0 en la parte entera pero va a dar un resto de 1 y ahí va a terminar entonces lo interesante acá es que de cierta manera si nosotros recogemos esos restos que empiezan a aparecer empieza a pasar esto esto de aquí esto que si nosotros anotamos esos restos en el orden de hecho a ver aquí va a ser yo me equivoqué en el primer término ese este de acá ese no tenía que ser 1 pero si nosotros juntamos ahora los restos los ponemos así r sub 0 r sub 1 r sub 2 empiezan a ser los dígitos del número en binario como en el formato acá y al final esa es la conversión en el fondo lo que hay que hacer es dividir por 2 y ir recogiendo los valores de resto que empiezan a salir y ubicándolos en orden entonces yo les quiero dejar acá una una actividad que quiero que hagan después terminando la clase en sus casas tranquilos que es que programen el algoritmo de conversión decimal a binario en el lenguaje de programación que quieran y lo y bueno y lo suban así de book de hecho déjenme ver acá claro ya la idea la idea es la siguiente en el fondo o sea el algoritmo acá lo estamos dejando claro en clase pero yo de hecho yo les quiero pedir así como que vayan un poco más ya en el fondo que quiero que programen esta lógica entonces vamos a hagamos la actividad en en CEDUG al tiro mirá a ver qué lógica ya vamos a crear el app 5 y esto lo vamos a llamar conversión de números ya entonces lo que lo que lo vamos a pedir es lo siguiente voy a hacer un programa que da un número sí este va a ser este va a ser el programa ojo mira que da un número en voy a dejar como como pregunta así como para que vean un poco como pregunta 1 da un número en binario o sea en decimal ojémoslo así en binario da un mira va a tener como ABC en el fondo da un número en binario por ejemplo si ustedes jugaran un programita así y quizás pueden quizás pueden darle la base dado un número en binario lo convierta a decimal eso en la primera parte ahí y luego pregunta 2 sería que dado un número en decimal el mismo programa que tenga como opciones de funcionar por ejemplo proc 24 lo convierta a binario ok y finalmente punto 3 sería esta sería como la pregunta a ver como la más general sería generalizar puede solicitar más argumentos por supuesto posiblemente ya no ahora quedarían vivos si ustedes simplemente dan el el puro valor pueden solicitar todo argumento por ejemplo valor por ejemplo una cosa interesante por eso sería una pista sería como número base y base destino ya entonces ahora en la pregunta 3 quiero que generalicen llegan un conversor general en el fondo para recibir un número en cualquier base deseada y convertirlo a otra base deseada por el usuario ¿se entiende? vamos a dar un ejemplo en la primera si a usted le funcionara en la primera tendría que ser una cosa así como ahí sería como su número es 7 una cosa así después en la en la otra vamos a ver aquí un poquito ahí en la otra sería por ejemplo un prop de 15 sería su número es ahí 15 quizá vamos a poner otro número un 9 o el 9 mejor vean unos y ceros ahí y el último entonces el último quizá ahora si ustedes logran ser el último en realidad hicieron ya el 2 y el 1 activo no necesitan tenerlo como por separado y el último sería proc entonces si si ustedes quisieran así como en general ahora entonces sería tengo un número cualquiera que que podría ser un número en podríamos partir con un número en base 2 por ejemplo o un número o mejor base 10 sería el 8 ok el 8 que está en base 10 y lo quiero convertir a base 2 una cosa si podría ser ustedes dan 3 cosas y sería información suficiente para convertirlo ok entonces ustedes pueden dar un mensaje como como convirtiendo 8 base 10 ¿ya? a base 2 es igual y en fondo aquí debería salir esto ¿cierto? otro ejemplo si ustedes pusieran ustedes podrían poner cualquier base en fondo entonces podrían poner un o sea un 21 en base 3 ok y y lo quieren convertir a a base 2 ok y entonces el base 3 por supuesto que no es natural para nosotros mucho menos natural que base 2 pero eso sería sería como sería como 3 3 9 3 claro sería como parece que es 10 o no 10 en base 10 sería como 21 en base 3 no sé si como invirtiendo 21 en base 3 a base 2 o sea a base 10 pongamos el ejemplo mejor ahí podría ser me parece que que es 10 porque esto sería 0 1 claro sería 0 1 relevado 3 0 1 no 3 la 1 sí porque esto sería a ver sería 0 1 2 después tendríamos 0 1 2 3 3 4 5 6 7 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 bueno chicos no sé si se entiende la idea del ejercicio que quería leer el ejemplo bien porque ¿profe? si bien tenemos que transformar a bases como hexadecimal o no las que tienen letras ah ya buena pregunta las bases que tienen más símbolos como hexadecimal podrían podríamos limitarnos ya buena pregunta podríamos limitarnos a que la mayor base sea hexadecimal ok ya en el fondo en la 3 no ir más allá de hexadecimal entonces puede asumir que claro o saben que hagamos algo hagamos algo hagamos algo para el ejercicio 3 pueden asumir que las bases entregadas no serán mayor a 10 mejor hagámoslo así sencillo ok o sea la mayor base aquí con la que se puede jugar en estos ejemplos se pueden jugar en bases que sean máximo 10 ya entre en fondo entre 2 y 10 va a tener sentido ya eso para facilitarle un poco la pega en tema en tema de los de las operaciones numéricas ya que de repente si aparecen símbolos no numéricos van a tener que se van a meter como en un mini problema que no era el foco de este caso ya profe y lo otro podemos en vez de hacerlo así como por ejemplo para el caso de binaria decimal que podamos colocarle digamos solo usar el de el generalizado sí de colocar de qué base a qué base por supuesto sí si lo hice así gradado nomás pero si ustedes van directo y hacen el 3 y solo me entregan el 3 pueden tener un 7 o sea eso hace todo sí ah ya gracias ya solamente importante que importante que si yo recibo el programa yo recibo el programa y lo ejecuto entonces claro yo probablemente recibo el programa en un terminal lo ejecuto en un terminal le pongo pro con el nombre como se llame y yo aprieto enter ojalá que ustedes tienen un mensaje que diga debe ejecutarlo así así como con tres argumentos por ejemplo que como que le digan algo al usuario que lo ejecuta o si lo van a hacer con interactivo así como ingresa el primer número pues ingresa el segundo su resultado es así quizás pueden tener como una especie de txt que digan cómo funciona como un ejemplo ya chicos entonces esta tarea la vamos a dejar con plazo el próximo viernes sería el viernes viernes 10 viernes 10 10 de julio 10 de julio si está bien ya vamos a habilitarlo entonces 5 ya tenemos tenemos otro laboratorio chicos que es el que es el de PCI Express que ese no lo hemos hecho ¿cierto? no no se ha hecho ese no lo hicimos ya ese lo tenemos pendiente con mi ayudante nosotros ya sabemos la actividad el tema es que yo creo que lo que podríamos hacer es tratar de hacerlo el martes en clase quizás vamos a tratar eso formamos unos grupos y con mi ayudante les tenemos una especie de guía de ejercicio pero destinada para el tiempo de la clase entonces ustedes forman grupos probablemente de 3 o 4 no más que eso y la gracia es que saquen una nota por el laboratorio 3 en clase entonces tendríamos claro la 1 la 2 los que no hicieron la actividad 2 chicos yo les recomiendo que la hagan porque puede terminar transformándose en una nota más de todas estas lo más probable que sí ok entonces yo sé que el 2 quedó opcional el benchmark pero los que lo hicieron tengan la tranquilidad de que eso se podría llegar a a transformar en una especie de de nota nota de refuerzo que quizás van a tener una nota más entonces van a poder quizás reemplazar su peor nota con esa ok después tenemos la 3 ya la 4 ya la hicieron bueno mi ayudante me está ayudando con poner las notas estos días así que van a ir apareciendo y y la 5 sería esta y ahí vamos a ir creando más actividades después la 6 va a ser esta especie de de informe prueba por la materia y ya después quedaría creo quedaría simplemente que yo creo que profundizando la CPU no estoy seguro se va a hacer la actividad ahí pero la arquitectura es paralela vamos a tener un laboratorio que interesante sería como su próxima nota ya entonces ahí está hecho vamos a vamos a diapos y terminemos la clase chicos lo que queda entonces aquí estaba entonces el ejemplo recuerden algo importante que tienen que tener en cuenta aquí es lo siguiente que que los dígitos acumulados ya en fondo estos dígitos que son los restos de las divisiones recuerden que se van acumulando en este orden como de de menos significativo a más significativo ya en ese orden se van juntando ya entonces vamos a pasar ahora a a la parte fraccionaria yo no dije nada de la parte fraccionaria en el ejercicio programación así que no es necesario que lo haga si alguno se entusiasma con hacerlo sería espectacular si quiere manejar tanto decimal como fraccionario o sea entero como fraccionario pero el laboratorio simplemente asume que la parte entera ¿ya? y bueno lo importante acá es que nuevamente volvemos a la anotación binaria en este ejemplo con la fracción y y bueno así como hay un algoritmo como resumiendo la diapo así como hay un algoritmo para pasar la parte entera a binario de decimal a binario también hay un algoritmo para pasar de fracción decimal a binario también existe y bueno aquí está un poco la misma lógica está en el mismo espíritu esto de tratar de entender un poco cómo se podría anotar y si se dan cuenta esto va más en el sentido de ir multiplicando por dos esa es un poco la gracia ¿ya? y y bueno yo les puedo contar el algoritmo a ver no sé si está acá resumido déjenme ver sí ya y es un poco sirve un poco esta lógica a ver vamos a voy a escribir acá vamos a ver como un ejemplo se va a entender mejor ya entonces supongan que ustedes tienen algún número y ya entonces esta cuestión creo que no sé si ustedes están viendo ahora que estoy mientras estoy escribiendo o van a ver cuando termine de escribir no 0.04 si se ve ah ya perfecto ya entonces supongo que ustedes tienen ese en decimal y queremos queremos saber entonces cuánto eso podría ser en binario ya entonces lo que uno hace es que va multiplicando por dos entonces ¿qué significa eso? que 0.04 por dos lo multiplicamos y tenemos por supuesto 0.08 bueno quizá el número que puse en realidad es muy pequeño cambiémoslo digamos que sería este 0.25 ese mejor entonces 0.25 lo multiplicamos por dos nos queda ahí 0.5 pero lo puse un poco más grande el número para que no tome tantos pasos queda 0.5 ok entonces nuestro algoritmo va a funcionar de la siguiente manera tomamos la parte fraccionaria la multiplicamos por dos y nos fijamos cómo quedó el resultado si el resultado quedó menor a uno es menor a uno entonces continuamos continuamos o sea ¿a qué me refiero con continuar? continuamos y y volvemos a repetir la operación 0.5 por dos ok y y y ahora esto sí nos dio nos dio uno ok y cuando da uno nosotros nos detenemos y entonces ahora ¿qué es lo importante? que nosotros tomamos tomamos los dígitos los dígitos que salieron como enteros los resultados intermedios el 0 el 1 esos dos y esos dos en el fondo nos dice que los anotamos en el fondo en el como de de izquierda a derecha ¿ya? entonces el 0 el 0 va va ahí ese es el primero y el segundo dígito es el 1 con el que se detuvo es un poco la lógica y de hecho el número en binario que es igual a 0.25 es el 0.01 nos hace un poco el algoritmo acá está bien explicado acá es la misma idea aquí este párrafo lo explica está explicado tal cual chuda ese párrafo explica tal cual la la lógica de lo que yo les dije ya ese de ahí ya algo les iba a preguntar a ver ah pregunta pregunta abierta a ver ¿creen ustedes que que es sencillo pasar cualquier fracción a binario o ven algún problema cuando el decimal es periódico yo creo que genera problemas sí en general hay sí lo que diría que se den cuenta claro es que como dice su compañero generalicé un poquito que pasar en fracción tiene problemas incluso más problemas de lo que ya tiene decimal ¿y en qué sentido? en que la fracción binaria a veces no es capaz de representar algunos números hay algunos números en decimal que la fracción binaria no la puede representar y ¿qué es lo que hace? se queda en el fondo lo que para la fracción binaria o sea lo que para la fracción decimal perdón es una fracción concreta finita puede terminar en fracción binaria puede terminar siendo una una fracción periódica puede nunca terminar y eso es porque si se dan cuenta el las fracciones binarias lo que hacen es que van dividiendo en dos la el entero o sea en dos recursivamente entonces si ustedes tienen en el fondo el el 0.1 en binario el 0.1 en el fondo lo que es es la parte entera dividida en dos y después si ustedes tienen el 0.01 es cada mitad dividida en dos de nuevo y después no nuevo cada uno de los cuartos dividida en dos de nuevo entonces con puras particiones divididas en dos uno no garantiza tampoco tener tener un poder representar tan fácilmente cualquier número entonces eso tenerlo en cuenta y es por eso que cuando uno representa números con decimales en un algoritmo en una simulación en un cálculo matemático en un programa empieza a haber error numérico acumulado y es porque las fracciones como las maneja el computador adentro en binario a veces no son exactas al número que uno está manejando tienen un pequeño porcentaje de error a veces puede ser ínfimo ese porcentaje pero si son muchas operaciones acumuladas ese error también se puede acumular entonces hay que tener ojo y por eso es que hoy en día se aconseja cuando ustedes hagan algún cálculo donde quieran tener ojalá mayor mucho mayor precisión numérica se recomienda así o sí utilizar lo que es doble precisión doble precisión en el tipo de dato entonces claro yo les dije ocupar doble precisión y eso en qué momento uno lo decide al momento de escoger el tipo de variable recuerden cuando ustedes trabajan con variables de fracciones ustedes tienen dos opciones trabajar con flotante o con doble flotante ¿ya? float o double bueno float tiene es un número de 32 bits para manejar fracciones y double es un número de 64 bits para manejar fracciones recuerden lo que habíamos visto con eso que duplicar la cantidad de bits no es que me duplique la cantidad de números que puedo representar sino que es una cantidad abismal de más de números que puedo representar en el fondo es por cada bit extra es el doble piensen o sea un número de 33 bits puede representar el doble de números de una de 32 entonces ahora piensen cuántos números representaría el de 64 bits una tremenda cantidad entonces se nota mucho la diferencia entre un resultado usando double que float para algunos cálculos científicos eso tengan siempre en cuenta y acá está la idea lo que les contaba de hecho el ejemplo está súper bueno fíjense 0.81 un decimal lo queremos pasar a binario entonces lo multiplicamos por 2 nos quedamos con el 1 la parte entera lo multiplicamos por 2 de nuevo nos quedamos con el 1 por 2 de nuevo nos quedamos con el 0 por 2 nuevamente nos quedamos con el 0 que salió después sale un 1 después sale un 1 y se dan cuenta que este número de hecho es una aproximación la cantidad de bits no fue suficiente como para para que el resultado porque pregunta en qué momento uno termina oficialmente uno sabe que está exacta la presentación cuando pasa esto cuando al multiplicar por 2 ustedes terminan con un número pelado así 1.0 ahí es el único momento donde terminan entonces este número yo no sé si va a terminar este número quizás siga por una eternidad así como cíclicamente como pasándose del 1 volviendo pasándose del 1 y de hecho si ustedes ven que se llega a formar un ciclo ya ustedes saben que eso no va a terminar o sea si vuelven a repetir uno de estos valores ya se forma un ciclo y es periódico entonces el 0.81 en binario o fracción es este número de acá bien interesantes y finalmente chicos vamos a terminar con notación hexadecimal entonces notación hexadecimal la habíamos visto la otra vez un poquito la notación hexadecimal es un es una facilidad que nosotros hemos inventado digamos como seres humanos manejando el computador y es para manejar cadenas largas de bits en binario entonces existe una asociación súper conveniente entre pequeños segmentos de bits que van de a 4 ustedes pueden agrupar de a 4 bits y pueden formar un valor hexadecimal entonces lo bueno es que 4 ya es un divisor de 32 de 16 de 64 por lo tanto todos esos valores esas cadenas de 32 bits cadenas largas de 64 bits piensen que son tremendas se pueden representar mejor con símbolos hexadecimal y eso es lo que ustedes ven a veces en las máquinas o en algunas simbologías de varios ámbitos en la informática incluso en el manejo de colores ¿se han dado cuenta? no sé si usted quizá alguno de ustedes maneja ha trabajado con colores en paleta de colores acá en computación y recuerda cuántos símbolos hexadecimales se usan para representar el color usualmente creo que son 6 correcto 6 sí son 6 y eso tiene un montón de sentido porque se han dado cuenta que 6 por 4 24 y se han dado cuenta que usualmente eso viene de la paleta de colores de 24 bits y entonces efectivamente están manejando 6 símbolos para representar esos 24 bits de colores así que es súper interesante ¿por qué 24 y no 32? esa es una pregunta interesante no sé por qué creen ¿por qué creen que 24 y no 32? a ver ¿alguna idea? no yo la verdad que no estoy completamente seguro se los preguntaba como pregunta honesta pero lo que yo creo no estoy seguro pero un carril mío sería que quizás los 8 bits restantes pueden ser para transparencia es posible ¿ok? entonces posiblemente la transparencia se puede definir en los 8 bits restantes entonces ¿por qué? porque la pregunta inicial es como ¿por qué no 32? en el fondo yo creo que si hay 32 bits en el fondo solamente que los 8 restantes sería transparencia el alfa el canal alfa es posible porque el computador por dentro maneja 32 bits o sea si no llegaría como una cadena de 24 con 8 bits sobrantes y créanme que 8 bits sobrantes no van a provocar eso o sea seguro lo están utilizando para algo ya entonces los números hexadecimales así como nosotros vimos números en base 2 números en base 10 un ejemplo número en base 3 les dije puede haber números en base 7 ya los números en base 16 son los números hexadecimales en el fondo ustedes sacan logaritmo base 2 de 16 les da entonces que 4 símbolos son suficientes para representar los hexadecimales y estas son las 16 combinaciones de los 4 símbolos en el fondo ok de los 4 bits en el fondo y eso esas 16 combinaciones se anotan con los siguientes símbolos del 0 a la F donde cuando ya pasamos del 9 ya el símbolo número 10 11 12 13 14 15 son los los restantes se anotan como letras A B C D F y por supuesto que son 16 porque se parte del 0 entonces bueno ahí está la anotación ok si alguno de ustedes quiere de verdad cubrir esto en la tarea yo igual se los voy a reconocer ok en la tarea si quieren llegar llegar más lejos y incluir cualquier base de número se puede pero va a haber ahí un tema con los símbolos que quizás como un poco un poco enredado si logran solucionarlo va a ser notable pero no quiero que en realidad gasten tanto tiempo en tema de los símbolos sobre todo que después se les puede complicar en algunas partes la idea es la misma si ustedes lo hacen hasta base 10 después la idea es la misma simplemente surge otro problema de otra categoría de otro índole acá acá está un poco también representado como serían los números un número en base 10 como sería en base 2 como sería en base hexadecimal entonces acá está la ventaja chicos que un enorme número en base 2 va a quedar así en base hexadecimal eso es lo conveniente entonces podríamos ver de cierta manera el base hexadecimal se podría ver es como el base 10 de los computadores es como la forma sencilla de los computadores de manejar números largos en binario y ahí hemos terminado entonces esto es lo que vemos hoy día sistema decimal las posiciones de los números sistema binario las conversiones ¿no es cierto? entre binario decimal y además vimos la conversión de fracciones que es súper interesante y notación hexadecimal entonces en la otra clase vamos a ver ahora la aritmética computacional cómo se realizan algunas operaciones en el computador la suma el producto ya que es bien interesante también vamos a ver cómo realmente se representan los enteros en el computador con los negativos y todo ese asunto que igual es interesante así que chicos no sé si tienen alguna duda si no tienen duda vamos a quedar hasta acá y recuerden la tarea que es para el próximo viernes esa va a ser individual esa tarea pero por supuesto ustedes tienen toda la materia toda la materia a mano exposición pueden programar en el lenguaje que quieran ok así que ojalá manténganse dentro de los tradicionales pero si escogieron un lenguaje en particular algo más extraño no se los voy a prohibir solamente les voy a pedir que dejen un pequeño readme de que hay que tener instalado ok si escogieron un lenguaje que no sé tienen que instalar x compilador etcétera solamente dejen bien indicado ya chicos entonces el martes vamos a hacer una actividad práctica así que el martes no no hacer clase de materia va a ser el viernes así que el martes tenemos actividad práctica y pueden ir formando su grupo 3 o 4 eso chicos nos estaríamos viendo entonces vale que estén bien nos vemos chao que estén bien chao profe entonces no puedes Gracias.